Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, noches. Otra vez es viernes, ¿cómo pasa el tiempo? Es rapidísimo y cuando menos pensamos ya pasó la semana. Cada semana, todos los viernes, nos vemos por estas vías, por esta comunicación en este programa titulado al aire con el doctor Juan Barragán. Bien, pues este soy yo, yo soy médico, soy médico cirujano y con especialidad en psiquiatría, la cual ejerzo desde hace 53 años y también en psiquiatría infantil. En los últimos programas hemos estado hablando sobre los efectos de la pandemia, como prevenir muchos trastornos que nos iba a dar la pandemia. Vino ya la pandemia, estamos sufriendo la pandemia y ahora tenemos que prepararnos para lo que viene después de la pandemia. Pero ya son cinco programas que hablamos sobre lo mismo y bueno, algunas personas me están diciendo que ya no quieren hablar ni saber nada de la pandemia porque ya están saturados de la información de la pandemia. Y bueno, pues yo entiendo que esto es cierto, porque es necesario informarse, pero hasta cierto límite. La información principalmente nos viene a través de la radio y la televisión. Entonces, si uno se sobresatura y desde las seis de la mañana hasta las doce, uno de la noche, está uno oyendo sobre virus y virus y virus y más contaminados y más muertos y que no hay esto, y que no hay el otro y problemas alrededor, bueno, pues llega uno a enfermarse y es lo que ha estado sucediendo, que estamos enfermando cada vez más. Sin embargo, ahora viene lo más importante, lo más importante que es después de la crisis, después del pico, cómo tenemos que comportarnos y debemos estar planeando ya qué hacer. Hay muchos ejemplos en medicina en donde la persona hace su máximo esfuerzo por llegar a la cumbre, para llegar al éxito y cuando ya lo lograron, se desploma. Este es el caso de algunos alpinistas que haciendo un esfuerzo para llegar a la parte más alta de la montaña, lo logran con todos sus esfuerzos y al bajar como que ya se dejan caer y cuenta la historia de que grandes alpinistas han fallecido en el descenso. También sabemos en la guerra muchas personas que tienen la misión de llegar a tal lugar para algo muy importante y a pesar de que van heridos, a pesar de que van sangrando, llegan y logran su cometido. Pero después de que ya lo lograron, viene el abandono, el desgano, la falta de fuerzas y llegan a fallecer. Es por eso que nosotros, aunque no tenemos el tema ahorita sobre la pandemia, es necesario que nos guardemos un tantito para hablar más adelante en este mismo programa de lo que viene y cómo debemos de llegar a la famosa normalidad. La nueva, que no es nada nuevo, ni normalidad porque no vamos a llegar a ser normales. Pero bueno, ya estoy faltando a mi palabra de no hablar ahora sobre la pandemia y vamos a hablar sobre el tema de la vejez. ¿Por qué la vejez? Porque resulta, y otra vez con lo de la pandemia, que algunos albergues de ancianos se han visto afectados porque el virus llegó ahí y empezaban a morir. Porque el tema también sale a flote cuando algunas decisiones médicas, a mi forma de ver, no muy sabias, estaban destinando los respiradores automáticos para las personas que tenían insuficiencia respiratoria por la neumonía provocada por el virus. Eran dirigidos a los jóvenes, más que a las personas mayores. Y esta discriminación también nos hace hablar sobre los efectos en las personas mayores. Y yo pienso que tanto derecho tiene de vivir una persona joven como una persona ya de edad. Téngase 70, téngase 80, tenga 90 años, tiene el mismo derecho de vivir que otra persona, mucho más joven. Para morir, pues nomás se necesita estar vivo. Si hay personas que apenas nacen, o antes de nacer ya murieron, pero al nacer se complica el parto, la cesárea, la incubadora, caen en insuficiencia respiratoria y llegan a fallecer. Y nada más tenían unas cuantas horas de haber nacido. Así que para morir, nada más hay que estar vivos. Y puede uno tener horas de nacido o puede uno tener muchos años, sí, de vivir. Pero otra vez, ese tema no lo tocamos ahorita, aunque sí de refilón, porque el tema de hoy es sobre la vejez. Y bueno, ¿por qué sobre la vejez? ¿Qué vamos a entender por la vejez? Pues la vejez, o lo que ahora le llaman la tercera edad, o adultos en plenitud, o como quieran ustedes llamarle, no es más que una etapa normal, normal de nuestras vidas. Toda la vida desde que nacemos, que está vivida por etapas. La infancia, la adolescencia, la adultez, la vejez, la senilidad. Todos por etapas. Y todas ellas son normales, una detrás de otra y así sucesivamente. Pues bien, ¿qué está pasando en la actualidad con la vejez? Y tenemos que enfocarlo desde tres puntos de vista. Biológico, o sea, el cerebro. Psicológico, o sea, las emociones, la personalidad, los sentimientos, las actitudes de la persona mayor. Y el ambiente social. Esas tres áreas vamos a tocar. Desde el punto de vista orgánico, el cerebro es la parte más importante para lo que es la acción cognoscitiva. O sea, del conocimiento, de la inteligencia. Y bueno, el cerebro, al verse afectado por algunas situaciones patológicas, es decir, de enfermedad, pues se deteriora y cae en procesos de demenciación. Pero quiero recalcar la palabra patológico, que significa enfermedad. Patológico, es enfermedad. Y muchas personas piensan que el llegar a ser viejo es llegar a ser enfermo. Y no es lo mismo. Uno puede llegar a envejecer estando sano. Esa es una meta que debemos nosotros, todos nosotros, de programar. Llegar a ser viejos y sanos. Hay personas que se van enfermando en el transcurso de los años anteriores de llegar a la vejez, ¿sí? Y no se dan cuenta de cómo van envejeciendo. O si se dan cuenta, no lo aceptan y tratan de mantener su juventud. Entre comillas, la madurez. Es porque piensan que pueden prolongar la madurez por arte de magia, ¿verdad? Es decir, yo estoy joven y voy a seguir siendo joven. Y no piensan que van a llegar a ser viejos. Vamos a poner un ejemplo, ¿sí? O muchos ejemplos, mejor dicho. Este cerebro puede verse afectado genéticamente desde los 50 años más o menos, 40, 50 años. ¿Qué hay que decir genéticamente? De que hay algunos trastornos, algunas enfermedades, ¿sí? Que ya están programadas para que a la edad joven se presente. Este es el caso del Alzheimer. Ustedes tal vez no han oído hablar. El Alzheimer, ¿sí? El Alzheimer fue descubierto desde principios del siglo pasado y lleva su nombre precisamente del investigador que estuvo analizando con unos microscopios muy antiguos y que veía unos grupos, ¿sí? De negruzcos, de fibras que se entredaban, ¿sí? Y estos capulcos, los nunca llegó él a saber qué acción tenían sobre el cerebro. Él sabía que estaban ahí las personas que estaban deteriorándose. Ahora ya sabemos, ¿sí? Que esos filamentos en forma de madeja, ¿sí? Constituyen un trastorno de una proteína que se llama beta-amiloide, ¿sí? Esa proteína es la parte residual de una proteína mayor. Y resulta que tiene efectos tóxicos sobre la neurona, que es la célula del cerebro. Esto, este problema, va haciendo que no se nutra bien la neurona y empiece a morir, a morir poco a poco. Hay agrupamientos de esas madejas que llegan a formar verdaderas placas. No es nada más una madejita por aquí y otra por allá, sino hacen una placa sólida, ¿sí? De patología de la enfermedad que está siendo tóxico para el cerebro, ¿sí? Y junto con ello también otra proteína forman los ovillos, ovillos que dentro de lo que es la neurona y que la proteína tiene que conducir la proteína a otra neurona para que se nutre, para que siga su función, este ovillo viene como a taponear, como a bloquear la conducción normal de la proteína. Y por lo tanto, también, también afecta, ¿sí? El funcionamiento. Así que el Alzheimer se debe a un problema genético, ¿sí? Y debido a un daño cerebral secundario al trastorno de esta sustancia, principalmente la beta-mieloide. ¿Y sabe a qué edad empieza? Pues muy temprano. Muy temprano me refiero a los 50 años, por ejemplo, o 40. Y la persona se empieza a dar cuenta que se le olvidan las cosas. Que iba a hacer algo y que de pronto se le olvida y que ya le cuesta más trabajo resolver algunos problemas matemáticos y que en forma progresiva, a través de los años, va perdiendo cada vez más funciones. Puede el cuerpo seguir funcionando bien y puede ser que llegue a los 70, 80 años bien, pero ya con un proceso de demenciación. Es importante, entonces, sí, que si alguien sospecha o algún médico, alguien que está alrededor del paciente sospecha del Alzheimer, es la oportunidad de atacarla. Porque ahora ustedes saben que ya hay, en la actualidad, medicamentos, ¿sí?, que detienen el progreso de la enfermedad. No se puede curar, pero sí lo pueden detener y pueden durar muchos años, 80, 90 años, y con un Alzheimer detenido. Esto es fabuloso. Hay sustancias como la memantina y como otras más derivadas de la memantina, ¿sí?, que va a lograr, ¿sí?, salvar, por decirlo de alguna manera, el funcionamiento cerebral, ¿sí? Bueno, pues esta es una enfermedad, como tantas que hay, y que las pongo como la más frecuente, porque mucha gente habla de que ya me llegó mi amigo alemán y que ya tengo el Alzheimer, ¿no? Ojalá que no sea eso, porque existen otros factores, como los que vamos a decir ahorita, que también dañan al cerebro. Y voy a hablar en estos momentos de los problemas vasculares, ¿sí?, o sea, de las arterias, principalmente las arterias, que llegan al cerebro. Las arterias que salen del corazón llevan a toda parte del cuerpo la sangre, que es donde está el oxígeno y donde están todos los nutrientes, donde lleva el agua, donde van sustancias activas, en fin, es la vida misma, ¿sí? La vida misma va a través de la sangre hacia todos los órganos. Pues bien, las arterias, sí, con el tiempo se van cerrando. Es como la tubería del tanque de la casa hacia la llave, puede ser que se vaya ensuciando y se vaya cerrando. Y si se van cerrando, pues cada vez hay menos sangre, menos agua, en el caso de la casa. ¿Y a qué se debe? ¿A qué se debe que estas arterias se vayan cerrando? Pues se deben principalmente a una enfermedad, son varias, pero la más importante que se llama arterioesclerosis. Arterio, se refiere a la arteria, al vaso, ¿verdad? Al popotito, sí, a la tubería. Y esclerosis se refiere al endurecimiento que tiene en la parte interna de la arteria. ¿Y por qué se va endureciendo? ¿Y por qué se va tapando? Pues resulta que desde que somos chicos, tenemos un enemigo en común, ¿sí? Que son las grasas, las grasas de origen animal. El famoso colesterol, los triglicéridos, los lípidos, todas esas grasas, que cuando somos niños, ¿cuánto nos afecta? Creemos que no nos afecta, porque las tuberías están nuevecitas. En la adolescencia, ya es posible que empiece a haber algunas manifestaciones, como la hipertensión, ¿sí? Ya que al hacerse el vaso de un calibre más angosto, cuesta más trabajo pasar la sangre, y por eso va subiendo la presión, la presión arterial, ¿sí? Que tiene dos, que es la alta y la presión baja. La sístole, que es cuando el corazón avienta la sangre, y la diástole, que es cuando el corazón vacía, se llena, de la nueva sangre que va a bombear. La otra persona la conoce como la alta y la baja. Bueno, pues lo normal, que son 120, 80, en la adolescencia, en la madurez, en la adultez, empieza a subir, y una de las causas que empieza a subir, entonces, la arteriosclerosis. ¿Y qué pasa en el cerebro? Bueno, pues entonces, conforme va llegando menos sangre al cerebro, empieza a haber falla, ¿sí? En el intelecto, en la memoria, en el juicio, en la atención, concentración, todo aquello que sirve para resolver problemas, se empieza a perder, poco a poquito. Ah, pero seguimos comiendo, ¿sí? Tamales, chicharrones, todos los que llevan manteca, hay tanta gente que todavía a la fecha, y sabe muy bien que la manteca es como si fuera un engrudo que tapa a la arteria, o dicen, no, a mí no me pasa nada, y yo quiero frijolitos con manteca, porque saben riquísimos. Pues sí, sí sabe el riquísimos, pero más adelantito se van a dar cuenta de lo grave y lo peligroso, que fue no cuidar a tiempo estas arterias, hasta que esos datos de insuficiencia vascular cerebral se convierten en un bloqueo llano de insuficiencia vascular que se abre o se cierra, ¿sí?, con dificultades estas arterias. Muchas veces nosotros los médicos, cuando vemos que las arterias están cerrándose y que el diagnóstico es de insuficiencia, pues damos tratamiento. Hay medicamentos, ¿verdad?, que hacen que las arterias se abran, vasodilatadores cerebrales, que hacen que se oxigene más el cerebro, que la sangre se haga más aguadita, y en fin, hay muchos medicamentos, pero no nada más medicamentos, sino que también hay una serie de indicaciones como el ejercicio físico, como el ejercicio gimnasia mental, como resolver problemas, crucigrama, pasatiempos, en fin, es todo un manejo integral para que el cerebro, a pesar de que tenga esa insuficiencia vascular, respire, tenga esa oxigenación. Y eso lo podemos detener, eso lo podemos detener, ¿sí?, y detener hasta los 80, 90, 100 años, y ese cerebro no pierde funciones por la arteriosclerosis. Pero cuando no se hizo caso, y cuando ya las cosas se hicieron peor, cuando ya la persona mayor se pierde en las calles y ya no sabe cómo regresar a su casa, cuando empieza a desconocer a los familiares, o que empiece a cambiarle de nombre, en fin, es cuando ya agarra los familiares y dice, pues ya está viejito y ya se le va la onda, pero es porque está viejito. Pero no, no, lo viejito no es señal de patología, es lo que decíamos hace rato. Podemos llegar a ser viejos, pero viejos exitosos, viejos sanos, no viejos patológicos. Entonces, cuando ya las cosas se agravaron, ¿sí?, a ese grado de que ya se pierden las calles, hay desconocimiento, empiezan las alucinaciones, alucinaciones visuales, alucinaciones auditivas, pensamientos paranoides, los famosos ideas de persecución, las celotipias, el viejito de 80, 90 años que está celando a su esposa, ¿sí?, estatus de un daño cerebral por los problemas que estamos diciendo, cuando ya se vuelven agresivos, en fin, cuando ya se vuelven un verdadero problema, pues entonces ahí van con el neurólogo o con el internista o con un psiquiatra, con un servidor para ver qué está pasando. Y cuando sacamos un electroencemulograma, ahí está el cerebro todo alterado eléctricamente. Y cuando pedimos una tomografía axial computarizada, vemos lo que se llama atrofia cerebral, ¿sí? Atrofia quiere decir que se ha ido achicando, que se va haciendo de menor tamaño porque hay pérdida de las sustancias, de la sustancia gris, de la sustancia blanca que tiene el cerebro, ¿sí? Y esa atrofia, ahí sí, cuando ya se perdió el tejido nervioso, ya no hay nada que hacer porque ya se murió, por eso es que ya se perdió y por eso ya hay pérdida, ¿sí? Claro que tenemos todavía un tejido sano que salvar. Y es ahí cuando la neuroplasticidad cerebral nos ha ofrecido muchas cosas en la actualidad, como las nuevas carreteras, ¿sí? Que no son más que la plasticidad del cerebro por tratar de seguir funcionando, estableciendo nuevas conexiones sinápticas, nuevas conexiones de una neurona con otra, ¿sí? Al grado tal de que si una parte del cerebro, pequeña sobre todo, se murió, no existe, las neuronas que están juntas, ¿sí? Extienden sus prolongaciones dentréticas, si se haga así como extenderse la mano, para suplir la función que ya no existe por la pérdida de las sustancias. Este fenómeno se llama neurobiotaxia y usted lo puede consultar en cualquier libro de medicina. Así que el cerebro sano todavía puede darnos mucho de sí, ¿sí? Y la persona puede recuperar las funciones que ya estaba perdiendo, a pesar de que el cerebro ya se deterioró. El infarto, el infarto que es provocado principalmente por esas arteriosclerosis, que haga de cuentas de como que es el cascarón de una, de un huevo, de gallina, ese cascarón, este, si se quiebra, por ejemplo, el cascarón, por alguna razón, algún estrés, porque subió mucho la presión, hay sustancias que van a reparar lo lesionado de ese cascarón, ¿sí? Principalmente las llamadas plaquetas. Las plaquetas acuden, se agrupan para tapar ese hoyito, esa quiebra que existe. ¿Y qué creen que pasa? Pues sí la tapan muy bien, pero tapan también que cierran totalmente el vaso. Y cuando cierran el vaso, ya no dejan pasar la sangre, ¿sí? Y si no dejan pasar la sangre, pues entonces el territorio que recibía la sangre muere. A eso se le llama infarto. El infarto puede ser en cualquier parte del cuerpo. Puede ser en los pulmones, puede ser en el hígado, en los intestinos, en cualquier parte. Y en el cerebro, pues con mayor razón, porque nada más hay chance, ¿sí? Hasta siete minutos de que el cerebro aguante sin oxígeno antes de morir, ¿sí? Así que cuando viene un infarto o hay en proceso un infarto, ¿sí? Posible si es que llega a tiempo algún lugar, médicos de urgencias, con el cardiólogo, ¿sí? De ayudar a que el infarto, ¿sí? No se produzca o se produzca poco o menos. Hay sustancias muy importantes que logran, ¿sí? Abrir esta situación. Incluso en la cirugía hay ahora unos aparatitos, ¿sí? Que meten a través de la arteria hasta el corazón que se llama estén y que abren mecánicamente lo que se estaba cerrando y otra vez fluye, ¿sí? Otra vez fluye el riego sanguíneo. Hay muchas cosas que hacer, pero ¿para qué llegar a este terreno si podemos evitar la arteriosclerosis, ¿sí? Cuando ya hay infartos y cuando la persona de edad llega al consultorio y nosotros vemos ya que hay un deterioro, descubrimos los llamados microinfartos porque no necesariamente tienen que ser un coágulo grandote que tapa una arteria grandota, sino pequeños grumos que hacen micro, micro que si chiquititos, infartos cerebrales múltiples y quiere decir que en todo el cerebro se produce esta patología, ¿sí? Bueno, pues podemos evitar llegar a eso y el viejito que no se cuidó cuando la juventud no hizo lo que se llama reservas fisiológicas va a enfrentarse muy mal a diabetes mellitus, ¿sí? La diabetes que es la azucarada como le llaman, ¿sí? O la diabetes tipo 2, pues va a provocar también microinfartos, atrofias y daño. El alcoholismo, el alcoholismo que provoca daño hepático y ya un hígado lastimado lastima también al cerebro, ¿sí? El tabaquismo, el tabaquismo que también tiene efectos muy nocivos al aparato respiratorio, cada vez menos oxigenación y menos oxigenación sistémica y menos al cerebro, ¿verdad? Así que es necesario que nosotros nos cuidemos durante nuestra vida desde la niñez para llegar a ser viejos exitosos. Ya algunos se preguntarán, bueno, ¿y cuándo nos va a decir el doctor? ¿A qué edad nos volvemos viejos? Bueno, si se trata de decir edad, como por ejemplo, la niñez hasta los 10 años, la adolescencia hasta los 20, la adolescencia hasta los 60, bueno, podemos decir que desde antes de los 60 o 65 años ya hablamos de la vejez, ¿sí? Pero no es cierto. Uno tiene la edad que tiene su cuerpo. Uno tiene la edad que tiene su organismo, su mente, su corazón, ¿sí? Por eso es que vemos personas que tienen 90 o 100 años y que dicen, ¡qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! Esta persona, ¿de dónde saca esa elasticidad para moverse? Esa lucidez mental para todavía dar clases, por ejemplo, ¿sí? En alguna escuela, en alguna facultad. Esa lucidez que tiene todavía para escribir un libro. Pues es porque se cuidó, ¿sí? Esa reserva es como un banco, ¿sí? Que va uno cuidando y que a la hora que uno necesita, pues hay que sacar de ese banco, esa reserva, y entonces aprovecharla. El ejercicio físico, el ejercicio físico, ¿sí? Conozco a personas que han andado caminando, trotando, y han estado en carreras de medio maratón y demás, y, bueno, pues se ven muy sanos, ¿verdad? Y cuando llegan a tener, por algunas otras razones, algún infarto, esas reservas que tiene, le ayudan a brincar el obstáculo que tal vez hubiera sido totalmente mortal. Bueno, pues así como eso, hay que seguir haciendo ejercicio, a pesar de estar ya viejitos, ¿sí? Hacer gimnasia, los brazos, sentadillas, etcétera, etcétera. Una buena alimentación para la persona ya de edad, ¿sí? Una buena alimentación, alimentación equilibrada. Los otros dos factores, el psicológico y el social, son también muy importantes, ya que la represión, que es un síntoma que no falta a la cita de ser viejo. Una depresión que se manifiesta con apatía, desinterés, pesimismo y miedo a morir, estarse despidiendo de los seres queridos porque ya le falta poco a uno, porque siente que ya la muerte le va a llegar. Este efecto de la patología emocional va a ser tema del próximo programa, como también de los factores sociales, en donde el viejo parece ser que ya hay que deshacerse de él. Si tiene dinero, pues ya que se muera para que suelte la lana, herencia, ¿sí? Ya para qué le sirve al abuelo o bisabuelo seguir guardando ahí en testamento las cosas. Ya que se muera para que suelte. Y si no tiene dinero, pues ojalá que ya Dios se acuerde de él, porque qué costosos son los médicos, los estudios, las medicinas y demás. Así como eso, hay muchas cosas de qué hablar y le prometo, Dios mediante, hablar de ellos. Entonces, véanos en el próximo programa sobre el tema de lo que es la senilidad, ya no la vejez, sino la senilidad, que es la prolongación de lo mismo. ¿Ok? Por favor, todos los que nos siguen, todas las personas que nos han hecho el favor durante un año o diez meses de estarnos felicitando, participando, preguntando. Síganlo haciendo, porque es lo que nos motiva para sentirnos que servimos de algo y que ojalá que estas informaciones sean de utilidad para usted y para los suyos. Cuídense, cuídense mucho, ¿sí? Cuídense mucho. Todavía la curva de la pandemia no se ha parado, sigue avanzando. Cuídense, los queremos mucho, pero los queremos sanos. Muchas gracias por su atención y hasta el próximo viernes, Dios mediante. Adiós.